Él es Alfonso Argueta, vive en el departamento de Cuscatlán y dice que le tomó dos horas llegar hasta donde se desarrolló la Misión Médica 2022 en San Salvador, para aprovechar los servicios en salud que ofrecieron reconocidos médicos estadounidenses de la Asociación de Enfermería del Estado de Nueva York. Es una gran ayuda para nosotros, los hacen gratitos también. Los doctores nos cobran la consulta, la medicina se la regalan. Para nosotros sentimos bien todo lo que viene de parte de las campañas médicas y le agradecemos mucho porque este medicamento es muy caro. Al igual que Alfonso, otros salvadoreños dicen aprovechar la oportunidad que brinda este tipo de misiones médicas. Y muy agradecido porque aquí llevo medicina para lo que tengo, ahorita ando con gripe y también bien importante porque me hicieron el examen del COVID. Sí, bastante de ayuda, la verdad. La consulta es completamente gratis, la medicina es gratis. Sí, es un buen servicio, gracias a Dios. Este tipo de ayuda es importante para lo que es las personas, de escasos recursos. Esta es una jornada médica que brinda atención en diferentes partes del mundo y que en esta ocasión visitó El Salvador por la gestión de la Coordinadora Sindical Salvadoreña, con el fin de acercar estos servicios a las personas con recursos limitados. Bueno, ese día estamos realizando una misión médica que se llama El Salvador 2022, que comenzó el día 9 de este mes, 9, 10 y 11 de este mes, en la cual se ha estado visitando el interior del país. Hemos ido a San Antonio del Monte, al Cantón San Ramón, hemos ido al Bajo Lempa, ahí se han atendido tres comunidades en el Cantón San Bartolo y hoy estamos aquí en San Salvador, sobre todo estamos atendiendo a población vulnerable. Se detalló que 500 personas de diferentes zonas del país fue el alcance de la visita que realizaron por tres días los médicos estadounidenses. Salimos distribuyendo salud, medicamentos a los que hace falta, atendiendo a las poblaciones que tienen más necesidad en las áreas más remotas y a veces también en la ciudad, como en el caso de hoy. Pero los últimos dos días, el primer día fueron 156 personas, el segundo día 193 personas y no sabemos el día de hoy. Pero imagino que deberemos llegar ahí a la casa de los 500 a 550 personas en el total en tres días. Tras los resultados, la aceptación y la necesidad de este tipo de servicios en salud, el equipo de misión médica y la coordinadora sindical salvadoreña esperan que en mayo de 2023 puedan regresar con un staff de salud más amplio, mayor equipo y más medicinas para brindar asistencia a salvadoreños que lo necesiten. Informo para Noticiero Hechos, Rommel Hernández.